2, 1, 2, 3 Yo empecé a componer aproximadamente en el 2015 Siempre estuve relacionada con la música Pero nunca me senté a hacer mi propia música Pero simplemente allá la magia surgió Y con mi guitarra empecé a componer Entonces empecé primero a explorar los géneros Un poco que eran mi influencia El blues, el funk, el jazz Entonces mi música también tenía bastante rock alternativo antes Estamos haciendo pop electrónico Con influencias del trip hop, del funk Entonces es como una propuesta innovadora Y también relacionada mucho con la tecnología Comparándonos con los otros países Otros países que tienen una industria musical más desarrollada Yo pienso que primero debemos un poco abrir nuestra mente Eso creo que es lo primordial Para no estancarnos en los mismos géneros de siempre Y dar oportunidades a otros nuevos Y se necesita mucho más apoyo de los medios de comunicación Y sobre todo de los públicos Porque si tienes un concierto Necesitamos los públicos que vayan y paguen tu concierto Entonces es un trabajo en conjunto para poder crecer como los otros países En cuanto a la plataforma Latitud 1x1 Aquí en el Ecuador pues me parece muy innovadora Y que era necesaria ya para los artistas del Ecuador Los músicos podemos construir nuestra propia identidad Como ecuatorianos, como creadores de música Porque queremos más música hecha en Ecuador